Cuéntate la historia tuya, que tienes una de esta, y ahora cuento yo la de las psicofonías. Vale, pero deja de darle con todo el cuerpo a la mesa, porque me están diciendo, en plan, ¿puedes dejar de darle con una teta? Que no sé qué ha pasado ahí. Sí, es verdad, perdón. Yo supongo que aquí con la oscuridad todo el mundo tenía la técnica, porque le he escrito a mi madre en plan, yo cuando tenía miedo, ¿qué hacía? Y me dijo, tú te venías conmigo a dormir. Es muy típico eso. Y mi madre se ponía del lado, yo le decía, ponte del lado de la puerta, porque si viene un fantasma, te come a ti. Y me da ti un pasalí. No, no, y me dijo ella, bueno, y como soy así grande, pues igual, como que se queda lleno y se pida, ¿sabes? O sea, como que igual me salvo y puedo seguir durmiendo, ¿sabes? Entonces era como siempre mi técnica frente a la oscuridad. Y luego, yo la verdad que soy, o sea, no creo en nada de estas cosas. Soy súper miedosa, pero no creo en nada, o sea, no sé, en mi espiritual. Tú no crees en lo que te he dicho, porque no crees en la ciencia. No, o sea, no creo en la ciencia. Es eso lo que te iba a decir. Yo solo he tenido una experiencia, que es cuando había Blancanieves. Sí. ¿Esto es verdad? ¿Viste a Blancanieves en persona? Sí, claro. En Disneyland París. No, dos veces entonces la he visto. Una en Hologram Show, Blancanieves. O sea, esto en... Mi abuela tiene una casa en el monte, ¿vale? Sí. Y a los dos lados tiene como a su hermana y a una amiga suya. Y todos tenían como niños de mi edad y tal, y en verano estábamos juntos. Y uno de ellos tenían como una payoza, que es como una casa redonda y como pequeñita. Sí. En el jardín, que era como nuestra casa y en plan de para hacernos los chulos, de tenemos una casita para nosotros, no sé qué. Qué guay. Y por la noche hacían queimadas y, bueno, rituales gallegos y cosas así. Es que en Galicia hay mucha cultura de la brujería. De las megas y no sé qué. De todo esto. En eso creo, pero no me da miedo. Aunque existe la Santa Compaña, sí, pero a mí no me da miedo. Cuenta qué es la Santa Compaña, perdona. La Santa Compaña es como... O sea, se supone como que están en el monte. O sea, como una especie de procesión. O sea, se supone que no puedes mirar a la Santa Compaña. ¿Por qué? Porque si te mira, te mueres. O sea, no hay casa. En plan, si te mira, como que se lleva... Pero es una santa. Sí. Y no, es una procesión de muertos. Exacto. Es como eso. Pues van ahí caminando y como que si estableces contacto visual, te vas en la procesión. Y a mí me han dicho que yo esto no lo había escuchado. Esto es muy bíblico, realmente. Sí, bueno, todo es bíblico. Sí, como los judíos, cuando mirabas, si mirabas hacia atrás, Dios les dijo que abandonasen. En Galicia tenemos una cadáver. Y si mirabas hacia atrás se quedaban de piedra. Pues en esto sigues la procesión, porque nos gusta mucho una verbena. Entonces, hasta para morir, te vas de romería por ahí. Y entonces dicen que si aparece una gallina o algo así, es que puede estar cerca de la Santa Compaña. Y que si te haces una cosa alrededor de este ajo, Susi, esto me lo he inventado. No. Como si te haces una cosa alrededor de arena o algo así. Es que no me acuerdo de qué era. Bueno, como... Los ajos son para... Son para los vampiros. No, para los malos espíritus. Pero si te haces, si te rodeas... Claro, pero si te rodeas de cosas, en plan círculo en el suelo y te pones ajos o no sé qué... Yo no sé si es un círculo, pero que los ajos te cuidan de las meigas. Los ajos te cuidan de las meigas. Es que el ajos es muy bueno para todo, ¿eh? Es que el ajos es muy bueno para todo, ¿eh? Para la vejiga también. Hombre, y para la boloñesa. A veces le echas un poco y es increíble. Bueno, total. Estaban haciendo ahí los consuros y tal. Sí. De la queimada y tal. Y nos decía mucho el abuelo de mi amigo que venía mucho Blancanieves aquí. Y yo, joder, pues qué pena porque yo soy más de la bella, la verdad. Pero bueno, digo, tampoco... O sea, si viene, pues guay. Y de repente nos dijeron, salid que creo que ha pasado algo. Salimos y te juro que vi a Blancanieves. Y había una manzana y se pudrió un cacho de manzana. Y eso te juro que es verdad. Yo me acuerdo y la vi en holograma verde. Te lo juro. Esto es real. Esto no ha pasado. Esto es real. Esto no ha pasado. Yo vi un holograma de Blancanieves. Pero que no me da miedo, ¿eh? O sea, pues que... A ver, era Blancanieves. Claro, puta madre, súper bien. Dejó una manzana podrida. No sé muy bien el mensaje, pero vamos, como todo metafó... Había un árbol con peras y tal, pero ella fue a por la manzana. Hombre, claro, porque es su historia. Tampoco íbamos a cambiar... Pero yo era la única cosa que me pasó. Tengo luego, que si no cuentas tú una, yo cuento una que le pasó a mi amiga, que es la única en la que creo porque me parece muy bonita. A ver, cuéntala. Bueno, a ver, es la historia de cuando se murió su perro, pero es bonito en plan metafórico. A ver, se murió el perro de mi amiga Antía, que lo queríamos todas mucho. Y entonces lo fuimos a despedir. A pesar de que lo ibas a despellejar. Claro, para hacernos un chal. Bueno, sabíamos que estaba muy malito y tal. Y entonces, como que durante la semana, que veíamos que estaba un poco regular, yo tenía curro y no podía ir. Y fui como tardísimo. Y ese día él estaba súper bien. En plan, con mazo de energía, me despedí de él, súper bien, no sé qué y tal. Y al día siguiente me escribió Antía que ha doblado servilleta. Que está de viaje. Que está en el cielo de los perros como Joselito. Con Joselito, eso es. Y entonces me dijo que por la noche, que siempre duermen con el perro, ella y su novia, y que por la noche, a las dos de la mañana, se apagaron y se encendieron las luces, y que de repente notaron al perro frío justo en ese momento. No me puedo creer. Te lo juro. Y que luego, después de que pasara esto, aparte es eso, que se despidió como de todo el mundo, y que ese día estaba perfecto. Y que luego, pues eso, se murió. Y que luego tiene un gato y el gato no entraba en la habitación. Y se le dijeron a otra persona y le dijeron, ¿qué hacemos con el gato este? Porque no entra en la habitación, ya no duerme con nosotras. Y le dijeron, ¿habéis abierto la ventana? Y ya, pues no, también te digo, un poco guarras porque hay que ventilar las casas, ¿no? Porque huele a tigre sobre todo en las habitaciones. Mensaje. Le dijeron, abridlo porque si no, no sale su alma. Abrieron y el gato para adentro como si nada. O sea, yo flipo, ¿eh? Hombre, claro, es que es verdad. Eso me parece bonito. Y eso me lo quiero creer porque me gusta. No, no, es que es totalmente cierto. Pero luego, historias de tal, o sea, ayer justo estaba con Enara Álvarez, una persona que ha venido a este programa, que es muy válida, y me contaba historias de miedo, que le han pasado y no sé qué, y yo en plan, es que de verdad, es que no... Guay, como afición, guay, pero no me lo creo. Yo, la verdad, que en el tema del miedo, que luego cambiamos de tema, que tenemos mucho que comentar, de adolescencia y todo, pero es verdad que nosotras íbamos al pueblo de Molino Viejo, que ya he contado que es un pueblo... Terrorífico en sí mismo. Es el pueblo perfecto. Un beso para Molino Viejo. Sí, es el pueblo perfecto para, no sé, hacíamos esas cosas del Opus y tal, y teníamos los retiros en los que intentaban hacernos que pensásemos como ellas. Esto era como el objetivo del Opus Day en el Molino Viejo. Era una historia de miedo en sí misma ya. Entonces, nosotras íbamos todas, siempre eran con las niñas del Colegio de la Salle, prácticamente. Nos gusta que las monjas nos lleven al valle, pues eso. Y el caso es que cuando ya nos instalamos todas en las habitaciones, en unas literas, era bastante lúgubre. Pero nos contó una de las monjas, que tenía un tono de tez verdoso, yo creo que estaba la monja, que tenía una infección. Igual le apretaba el hábito o algo. Y no le apretaba nada, que esa mujer lo que pasa que estaba a morirse, vamos, esa mujer. Y claro, te abre la puerta esa señora, bueno niñas, como así, bueno niñas, porque no sé qué. Y entonces nos hizo... Oye, se te da muy bien esa voz, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque va a ser mi voz cuando sea vieja, lo he decidido. Y entonces dice, bueno niñas, que sepáis que aquí tenéis que portaros muy bien, porque aquí, bueno, aquí decían que se había aparecido la Virgen, una parte de tal, que eso, bueno... Pero ya es, claro, eso no es miedo, eso es alegría. No, no, eso no es miedo, es motivo de alegría. También te digo, o sea, me parece a mí la Virgen y ya puedo correr. Yo me cago. Yo me cago. Y el caso que... Porque a Fátima no se cagó cuando se le aparece la Virgen. Y el caso que nada, pues nos dijeron que había un bebé que si tú no te metías en la habitación, el bebé lloraba. O sea, que había un bebé que se había quedado, un alma de un bebé... En glaire. Sí, que se había quedado porque había habido un parto ahí que supongo que sería ilegal. Y entonces le habían tenido el bebé, nació, fallecido. Y le salió mal el robo. Y solo hubo un lloro de ese bebé. O sea, una vez que salió de lo que viene siendo la vagina... Y casco. O sea, el bebé salió nada más y el bebé, vamos, vivió rápido. Y estuvo de viaje casi. Viviendo deprisa como Alejandro Sanz, el bebé. Y el caso que, claro, nosotras cagadas, siempre vamos a ver si escuchamos al bebé. Porque yo quería escuchar al bebé. ¿Qué es lo más importante? Y el caso es que yo siempre llevaba últimamente una grabadora. Siempre llevaba una grabadora porque me hacía la periodista. Y entonces hacía preguntas a la gente. A ver si la tengo. Os juro que creo que está en mi casa para poder... Porque yo decía, bueno, ¿y cómo te sientes aquí en Moreno Viejo? Preguntaba como a la gente. Entonces les dije a mis amigas, tengo una grabadora... Kika Superbruja era. Eso es. La mitad. La mitad. Es que te imagino con un gorrito que pone press en un papelito así, diciéndole a todas, ¿y qué tal aquí? Todas, bien, te lo acabo de decir ya. Eso es, yo iba en el autobús. Buenos días, retransmitiendo desde Precios de Nara. Vamos hacia Moreno Viejo. ¿Cómo te sientes, Cristina Morales? Y ella decía, bueno, pues me siento muy bien. Nos vamos a pasar bien con todas las amiguitas. Así todo esto. No en el caso que nada. Cojo y yo te digo, tengo la grabadora, chicas. Había la mitad que estaban deseando beber, que se habían traído alcohol, pero yo no estaba interesada ni en el alcohol. Tú estabas al periodismo. Yo para aquel entonces no estaba interesada ni en el alcohol. Y yo estaba al periodismo. Y yo, bueno, vamos a escuchar al bebé porque yo voy a poner la cacofonía, la psicofonía. Y entonces yo dejé al lado del pasillo grabando. Y entonces nos fuimos a la cama y contando historias de miedo y tal. Y al día siguiente cogí la grabadora. Y estuviste ocho horas así, escuchando. Que no. Solo se habían grabado cinco minutos porque no daba para más la cinta. Se había cortado. O sea, ya podía llorar el bebé. No. Pero escuché lo siguiente. Y no es broma, ¿vale? A ver. Esto os juro por Dios. Escuché. Podría reproducir el sonido. Concentración. Escuché. Escuché. Y entonces, de tanto escucharlo, digo, dice mamá. Dice mamá, dice mamá, dice mamá. Y entonces, claro, yo dije, gente, mirad que lo que he grabado que dice mamá. Y todos veis que ahí no se oye nada. Y yo, ¿qué es el bebé? Y nadie me hizo caso. O sea, el bebé tiene dos minutos de vida, tal, y ya dice mamá. El bebé es un feto que acaba de salir y dice mamá. Mamá, buenos días. Eso es. Esto es lo que pasó.